El médico Freddy Gavino hizo un llamado a la población mayores de 45 años a participar en estas jornadas de vacunación contra el COVID-19 como una manera responsable. La importancia de la vacunación debe de ser un tema falible entre toda la población. Más allá de aquellas personas que nosotros hemos hecho mucho hincapié en aquellos ciudadanos que son vulnerables, que tienen comorbilidades o que ya exceden más allá de los 50 años de edad, hacer la sugerencia y la invitación a la población para que se vacune creo yo que es un acto responsable. Tomando en cuenta hoy en día las nuevas afecciones que por mutaciones mismas están en la palestra en salud. Gavino recomienda que cuando se presenten efectos adversos hay que consultar al médico pero que no debe haber un temor alguno. Damos a la población a que mantengan sus medidas pero a la misma vez ante cualquier estado de malestar en la salud mantener todas las medidas e inmediatamente acudir a su médico para tratar oportunamente esa afección y no dejar que pase en una línea de tiempo. Porque ese ha sido el mayor de los problemas. También garantizar a la población a través de políticas públicas en salud de que los grupos de diabéticos hipertensos se les esté administrando y suministrando su medicamento de base. Esto es fundamental en el desarrollo y bienestar fisiológico de estos grupos de riesgo porque si a través de políticas públicas no se les garantizan esos insumos farmacológicos entonces estos grupos en riesgo se van a desestabilizar en sus afecciones crónicas y esto si no sería muy bueno en estos momentos. Noticias 12 Darlene Tellez